Buenas tardes, buenas tardes. Que tengan bonito día. Pues yo aquí feliz y contenta que me voy a saborear estos ricos cacahuates que me trajo mi mamá. Miren, ya saben qué ricos, ¿verdad? Los cociné, le puse su salecita y luego su chilito en polvo que también me trajo mi mamá. Y luego el limoncito y ya se han de imaginar. Qué ricura, bien sabrosos. Los invitaría, pero viven tan lejos, tan lejos. Pues que tengan bonito día. Un saludo para todos. Amigos, amigas, familias, mamá, mi papá, todos. Hermanas, hermanos, miren qué sabrosura. Esta sí es sabrosura mexicana. Cacahuates cocidos. Ahora sí que con chilito y limón. Este chilito sabroso. Pues gracias, que tengan bonito día. Ya saben, ojalá no se aburran con estas locuras mías, mis loquitos videos. Pues a disfrutar. Aquí con permiso, disculpen que los deje, pero... Tengo que saborear esta sabrosura mexicana. Cacahuates cocidos. Puro México. Hasta luego.